Sale pues, aquí estamos los compas de División Extrema Tras las cámaras de mi compa Paco, compa Arca del Radio Ahí les va un corrido en édito, composiciones de mi compa Alexis Para todos los clubs de trocas que se la llevan ruleteando ¡Bárquenle compa Alexis! Recitando por las calles se miran las caravanas de las trocas bien armadas Con los vidrios bien oscuros se navega la plebada Con los moros alterados con sus corridos zumbando y las hieleras retacadas De cerveza y whisky no va rumbo para la playa Se cargan los moros de Edición en vivo Llevando llantas siempre ha sido su delirio Son los gustos que ellos tienen y no hay nada que lo detiene ¡Feliz! 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 Perdón de la venta ¡Feliz! 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 Se llegan fines de semana, ganan rutos pa' los santos con los motores sonando Y con unas muñequitas muy hermosas a su lado En la ciudad de Santana, por la bristo y la primera, se llopasa las sirenas Y un boludo las le chingan todo y todas sus marcas Una Chevy y una Lightning se va alineando Y una John Reb y una Rap de por un lado Se escuchan rugiputores las tapuestas tan en orden ¡Ay!